muy buenas a todos comandantes cómo están obviamente como siempre un placer estar con ustedes mira te cuento en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo star citizen light donde nos hablaron de la ía si esa ía que dentro de poco si todo sale bien estará poblando el universo persistente de star citizen además te cuento acerca de un nuevo baneos y otro más iván que sufrí en spectrum bueno toda la historia todo sobre el star citizen light en este vídeo como siempre te digo que va a estar muy interesante por eso con un matecito en mano te invito a que lo veamos juntos qué te parece vamos dale bueno antes de repasar breve y resumidamente el último star citizen light quería expresarme por este medio en contra del baneo temporal que recibí en spectrum si realmente siento que a veces la libertad de expresión y democracia dentro de spectrum brillan por su ausencia claro está que hay reglas es verdad pero también queda clarísimo que las mismas el 90 por ciento de las veces no se aplican y cuando se aplican bueno se hace a discreción siento que a veces algunos empleados de sig parecen vivir en el siglo 15 y chicos hay que abrir un poco más la mente y aceptar los debates sanos entre la gente bueno según el crack que me banea dice que no cumplí con las reglas 9 9 a 9 b 11 y vaya a saber cuántas más y ustedes deben decir pero qué carajo hiciste nada grave nada de insultos ni de otro mundo simplemente un comentario añadido a un debate que estábamos teniendo tres usuarios en el más sano de los respetos y tolerancia algo que obviamente celebró hasta que bueno cayó este muchacho más papista que el papa y aplicó esas reglas que sólo se aplican a dedo claro está porque si el 50 por ciento de las reglas que tiene spectrum se aplicarían como usuario intensivo de spectrum que soy les aseguro que quedarían solamente un puñado de comentarios publicados el debate comenzó hablando acerca de los problemas que tiene este parche en un hilo que abrió otro usuario y recibió muchos votos ahí bueno otro usuario diferente mencionó que muchos de estos problemas provienen de parches anteriores y entre idas y venidas con usuarios que apelaban a decir que bueno todo era culpa del invictus y se menciona algo que otro usuario ya había comentado y hacía alusión a que muchos de estos problemas venían desde antes y que bueno a veces uno no logra entender ciertos parámetros de calidad al momento de trabajar digamos si a mí en mi trabajo me piden un deploy de un ambiente para producción y lo realizo mal seguramente las primeras veces me llamen la atención pero si esto se vuelve recurrente posiblemente me terminen echando porque bueno así funciona la industria muchachos le haría perder dinero a la empresa que estaría gastando recursos monetarios en un recurso humano que no sería eficiente todo esto lógicamente haría que uno preste más atención y haga mejor las cosas además también y se alusiona que debe ser difícil trabajar con chris robert ya que antes de este mensaje se hablaba bueno de su nivel de exigencia y permanentes cambios en busca de la perfección que siempre quiere lograr más allá de que bueno después la alcance o no y lo hemos comentado mil veces en el disco claro que todo esto fue a modo de comentario en tono de charla en este sano debate que estaba teniendo con dichos usuarios algo que parece que esta gente no comprende o no quiere hacerlo o bueno no tiene poder de comprensión también es verdad que a veces los textos suelen transversarse o malentenderse lo cierto es que esta persona se comunicó conmigo diciendo que la cuenta queda suspendida porque estoy pidiendo que despidan al personal de sí o sea crack realmente no entendiste absolutamente nada de lo que se estaba hablando en la conversación además hace mención a la suma de faltas cometidas haciendo referencia a un viejo comentario sobre la julce y su retraso donde dije exactamente esto que ven en pantalla y lo dejo así en español para que todos puedan leerlo dicho comentario fue en diciembre pasado cuando de un plumazo bueno quitaron la julce se acordarán todos ahora acaso soy el primero que dice que chris robert es una persona exigente con los empleados si a lo largo de los años lo han difamado de forma mucho más graves y uno acá sigue firme defendiendo el proyecto en pleno siglo 21 este tipo de comportamientos deben estar extintos y aceptar el debate mientras se mantenga en una zona de respeto mutuo como se estaba dando entre estos tres usuarios con quien les habla incluido lo peor de todo es que incluso te amenazan con sanciones más graves como podría ser el acceso al juego y te intentan callar o modular diciéndote en otras palabras ojo lo que decís porque tras reiteradas faltas se puede pasar esto o lo otro bueno la verdad lamentable como digo son comportamientos de otros siglos y estás en el discorps sabrás que suelo ser muy activo en spectrum publicando hilos para sumar ideas al juego otros varios posteos preguntando cosas interesantes a los desarrolladores y aunque bueno generalmente no responden sigo aportando desde mi curiosidad con ciertos aspectos que aún no quedan muy claros soy crítico en lo que me parece mal defiendo y pondero lo que me parece bien acá no se trata de ser hater o fan muchachos no se trata de decir lo que unos u otros quieren escuchar es mucho más amplio que eso pero parece que tras un determinado acto se sitúan en una vereda u otra sin término medio en fin la verdad que las cosas que hago las suelo hacer siempre con mucha pasión y star citizen no es una excepción lo vivo como tal por eso ciertas situaciones me exasperan por demás así que bueno tema terminado cada uno puede dar su opinión sentirse libre en el canal y saben que mientras haya respeto no va a haber ningún tipo de problema ahora pasemos rápida y resumidamente al star citizen live que va dedicado a mad bananas y capitán beto que lo pidieron por discor en dicho star citizen live nos hablaron del funcionamiento de la ía en star citizen y cómo se comportan o mejor dicho cómo se comportarán los npcs en un futuro los npcs tienen como destino principal darle vida a todo el universo de star citizen poblarlo en su totalidad para que este universo se sienta vivo un npc podrá llevar a cabo diversas acciones a las que tenga acceso por ejemplo si se encuentra frente a un componente y éste tiene sus componentes con los que interactuar bueno lo hará sin ningún tipo de problemas este npc llevará consigo diversos objetos dependiendo el rol que cumpla en este caso si requeriría de iluminación para llevar adelante una tarea bueno podría utilizar una linterna si la tuviese encima cada npc tendrá conciencia de los ítems que lleve encima para darle su uso respectivo se podrá tener diálogos con los npcs y estos convertirán el mismo en tareas las cuales bueno pueden ser muy específicas como decirles también un subcomponente de la planta energía o simplemente hacer algo más estándar asimilado al npc en cuestión y el rol al que se dedique estos npcs podrán ser contratados algo que bueno ya han comentado varias veces y durante el tiempo que estén bajo nuestro mando deberemos respetar el rol para el cual han sido contratados ya que bueno de no hacerlo podrían surgir diversos problemas nos dicen que si enviamos un npc que hayamos contratado para estar en una torreta por ejemplo o pilotar la nave a reparar la misma o realizar la tarea de de un ingeniero este no es que no la sepa hacer sino que la hará de forma mucho menos eficaz que el ingeniero mismo si a este último o sea el ingeniero lo mandamos a barrer la nave por ejemplo la moral podría verse disminuida afectando su reputación con nosotros todo esto se encuentra listo para ser implementado pero con los diversos problemas que hay actualmente en general que terminan afectando a los jugadores bueno también afectarían a los npcs con las implicancias que yo indica ya que bueno imaginen tener que enviar a un npc a realizar una tarea vital en determinado momento y que por motivos de rendimiento del servidor este falle bueno sería algo trágico para ambos y lo que parecía ser una relación de amistad prometedora entre quien les habla y el npc terminaría siendo una relación sin retorno los bugs que afectan al jugador también afectarían a los npcs además si una mecánica no está completa obviamente no hay juego en ella el npc no tendría mucho por hacer allí aún si lo implementarían los npcs además de interactuar con los objetos que lleva encima también lo hará con todo el entorno pudiendo tomar algunos objetos que se sitúen a distancia el npc debe saber dónde están y de esta manera podrá ir a buscarlos para que el npc interactúe con todos estos deben grabarse muchos tipos de animaciones por parte de los artistas que se encargan de las capturas de movimiento respecto a la malla de navegación dinámica en los planetas nos cuentan que ya terminaron de trabajar en ella con esto los npcs podrán obtener rutas de forma constante en estos sitios de esta manera en un futuro habrá muchos npcs activos en las diversas locaciones no será llegar a un sitio muerto un puesto avanzado donde sólo habrá un edificio y un npc dentro de él sino que todo el entorno se va a sentir vivo actualmente el equipo de diseño está trabajando con dicho mallado dinámico para la navegación de la ia con esto implementado en un futuro cercano podrán desplegar algo que vimos no hace tantos días atrás y son los refuerzos de la ia llegando en naves a diversos puestos avanzados o bunkers en un futuro no sólo llegará una nave con un npc sino que de ésta desembarcarán muchos de ellos algo que realmente me encanta y quiero que llegue ya mismo cuando estos npcs lleguen al sitio de destino ya van a estar listos para combatir no estarán en modo de búsqueda ni tampoco en stand by la ia será totalmente consciente de la situación que se presente apelando a su personalidad ya que no todos los npcs serán iguales habrá algunos más agresivos que otros como también unos con más o menos experiencia en batalla está trabajando en darle la capacidad a los npcs para que éstos puedan curar heridas tanto en jugadores como a otros npcs además esto afecta a otras circunstancias como la de revivir un personaje que así lo permita también con este desarrollo en el que se trabaja la ia por ejemplo podría intervenir en otras situaciones como cuando deba liberar prisioneros como te comenté antes el rendimiento del servidor no sólo afecta al jugador sino también a los npcs el mallado dinámico va a traer aparejada una mejora importante para los mismos por último nos comentan que relacionado a la ia se encuentran trabajando en animales encontraremos alrededor del verso las blaze que tanto se esperan para automatizar torretas nos comentan que ya están funcionales pero bueno aún falta su implementación para los jugadores y todo lo referente a su jugabilidad y para terminar comentan algo que han expresado muchas veces quieren que star citizen tenga un universo lo más vivo posible que el jugador sienta que es un universo vivo para ello trabajan en estados de ánimos de los npcs donde diversas situaciones afectarán los estados de ánimo de estos últimos y así citan el ejemplo de un npc que pierde el tren bueno eso por ejemplo afectaría su moral bueno genios hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya gustado servir sobre todo ya saben informado obviamente que de ser así pueden dejar ese enorme like para valorar el contenido del vídeo también pueden compartirlo y si no estás suscripto o suscripta dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal y nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulantes y salen al verso además de legales con un matecito preparado obviamente vuelen seguros adiós a